Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 19 de septiembre. En este video tenemos tres noticias para ustedes. Primero es que Donald Trump reaccionó a los halagos de Vladimir Putin por su interés en poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Luego hablaremos sobre que Donald Trump evalúa nombrar a una mujer como compañera de fórmula, así que especularemos un poco sobre quién les podrían acompañarlo. Y para finalizar, Bolivia dice que desertificación antidroga de Estados Unidos carece de sustento técnico. Les recordamos que si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump reaccionó a los halagos de Vladimir Putin por su interés en poner fin a la guerra rusa contra Ucrania. El exmandatario Donald Trump dijo que le diría ciertas cosas a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para que logren un acuerdo en donde ambos salgan ganando. Donald Trump agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por los halagos que le hizo sobre su interés de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y cuyos planes que incluyen al líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Es cierto que escuchamos que el señor Trump dice que resolverá los problemas urgentes en unos días, incluida la crisis de Ucrania. Esto no puede dejar de alegrarnos, esto es bueno, dijo el mandatario ruso durante una sesión plenaria del Foro Económico Oriental el pasado 12 de septiembre. El expresidente estadounidense dijo en entrevista con NBC, transmitida este domingo, que le gustó que Putin haya hecho esas declaraciones. Eso significa que lo que estoy diciendo es correcto. Lo llevaría a una habitación a Putin, llevaría a Zelensky a una habitación, luego los reuniría y ya habría llegado a un acuerdo. Llegaría a un acuerdo, habría sido mucho más fácil antes de que comenzara la guerra, manifestó. El republicano no quiso hablar de los detalles de su estrategia porque teme perder todas sus bases para la negociación. Si te lo explico con exactitud, pierdo todas mis bases de negociación, pero le diría ciertas cosas a Putin, le diría ciertas cosas a Zelensky, con quienes me llevo bien, afirmó a la periodista Kristen Welker. Pero sí aclaró que no impulsará una negociación que permita a Putin quedarse con el territorio ucraniano que ha ocupado desde febrero del 2022 de forma violenta e ilegal. Cerraría un trato justo para todos, lo haría justo, empatizó. Putin también había asegurado en el foro que la política de Estados Unidos hacia Rusia no cambiará si Donald Trump gana la presidencia de ese país en noviembre del 2024. Y recordó que fue el líder republicano quien aplicó más sanciones a Rusia cuando estuvo en la Casa Blanca entre el 2017 y 2021. Creo que no habrá cambios fundamentales en la dirección de la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, sin importar quién sea elegido presidente, dijo el mandatario ruso. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Donald Trump evalúa nombrar a una mujer como compañera de fórmula. ¿Quiénes podrían acompañarlo? El magnate dijo que aún no piensa en quién podría acompañarlo de cara a los comicios del 2024, aunque no descartó que sea una mujer. Me gusta la idea, afirmó. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aún no pensó mucho a quién elegirá como compañero de fórmula si en caso de ganar la interna del Partido Republicano. Compite en las elecciones presidenciales del 2024, pero afirmó que le gusta la idea de que sea una mujer. Según una entrevista publicada hoy, en una entrevista transmitida ese domingo por el canal NBC, el magnate principal candidato del Partido Republicano en las internas de cara a las elecciones del 2024, se refirió a la posibilidad de compartir una fórmula con una mujer en caso de competir en la carrera hacia la Casa Blanca. Me gusta la idea, pero elegiremos a la mejor persona, lo estuvo el magnate. Pero me gusta la idea, sí, remarcó. Además, resaltó que intentaba no pensar demasiado en ello, ya que no creía que sea el momento y enfatizó, quiero ganar. Entre las posibles opciones se encuentra la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Noam, que recientemente dio su respaldo a Trump. Trump dijo que sería alguien a quien consideraría elegir, calificándola de fantástica. Ha sido una gran gobernadora, dijo. Ella me dio un respaldo muy completo, un hermoso respaldo en realidad. Y ya sabes, ha sido un estado muy bueno para mí. Y desde luego, ella sería una de las personas a las que tendría en cuenta, quizás para otra cosa. Pero tenemos mucha gente, tenemos mucha gente estupenda en el Partido Republicano, agregó. También está la oponente del expresidente en las primarias, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, nominada por el propio republicano durante su presidencia. Trump dijo que desestimó las opiniones de sus propios abogados al seguir impugnando su derrota del 2020 porque no los respetaba, afirmando en una entrevista emitida el domingo que él se había hecho a la idea de que las elecciones habían sido amañadas. Una afirmación falsa que sigue haciendo. Trump, favorito a la nominación republicana para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 2024, se afronta ahora a cuatro procesos penales concurrentes, incluidos dos relacionados con sus intentos de anular su derrota del 2020 ante Biden. Fue mi decisión, dijo Trump al programa Meet the Press de la NBC, que las elecciones estuvieran amañadas contra él. Y añadió que se basó en gran medida en sus propios instintos para llegar a esa conclusión. Consultado sobre por qué desestimó la opinión de los abogados de la Casa Blanca y de su campaña de que había perdido las elecciones, Trump respondió que porque no los respetaba. Trump señaló al exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, que le dijo que había perdido las elecciones como uno de los abogados cuyo consejo lo siguió. Escuché a algunas personas, dijo Trump. Tipos como Bill Barr, que era un duro, pero no estaba allí en ese momento, pero no hizo su trabajo porque tenía miedo. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Bolivia dice que desertificación antidroga de Estados Unidos carece de sustento técnico. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó la desertificación del gobierno de Estados Unidos a Bolivia sobre la lucha al narcotráfico, lo que carece de sustento técnico y observa una intencionalidad claramente geopolítica que contraviene los tratados internacionales en cuanto al respeto de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Postuvo que esta es la decimosexta vez consecutiva que Estados Unidos descalifica a Bolivia desde la expulsión de la DEA y USAID. Considera que Estados Unidos no es el país más indicado para desertificar y reconocer a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas como el único organismo certificado para la evaluación de las políticas antidroga, por lo que expresa su voluntad de trabajar con todos los países del mundo, siempre respetando la soberanía de cada país. Cree que Estados Unidos, en vez de atribuirse competencias que no le corresponden, debería tomar conciencia de lo que ocurre dentro de su territorio en cuanto al consumo desmedido de drogas ilícitas, lo ocasiona un incremento descontrolado de la demanda internacional. Destaca que el último informe de los mismos Estados Unidos señala que el cultivo de coca en Bolivia se mantuvo estable y solo representa el 8% de toda la coca que se produce en la región andina, por lo cual resulta contradictorio que certifique la política de unos países que incrementaron sus cultivos de manera significativa y desertifique a nuestro país, indicó. La autoridad manifestó que Estados Unidos es uno de los países con índices más altos de consumo de drogas ilícitas en el mundo. Alrededor de 39 millones de personas consumen algún tipo de droga y manifestó su preocupación por la situación vulnerable que vive el pueblo estadounidense con el consumo de droga como el fentanilo y otras. Aseguró que Bolivia en estos últimos años ha roto récords en incautaciones, destrucción de laboratorios y fábricas y pistas clandestinas. E incluso recibió felicitaciones de organismos internacionales como la Unión Europea y otros países de la región por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y sus resultados. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.